La Orquesta Sinfónica Juvenil Los valores de la música se reunieron para dar un recital que estuvo dividido en dos partes. El joven director nos cuenta un poco más sobre los integrantes. Sí, la Orquesta Sinfónica Juvenil se integrada por 82 músicos. Son músicos de todas partes del Perú. Digamos que una orquesta es una sociedad. Y bueno, muchos de ellos son ganadores de concursos también en el extranjero. Estudian en el Conservatorio Nacional de Música. Ellos deben cumplir con un rango de edad para pertenecer a este selecto grupo. Ellos tienen entre aproximadamente entre 16 años, 15, hasta los 26 años. Esa es la Orquesta Sinfónica Juvenil. Aquí se presentó un caso muy especial, pues un niño de apenas 10 años se robó las miradas al interpretar magistralmente el violín. Con su destreza, cerró la primera parte del espectáculo que dejó al público aplaudiendo, celebrando su temprana habilidad. Él practica desde los 8 años y ha sido ganador del último concurso de solistas instrumentales organizados por la Red de Sinfónicas Juveniles. Él se animó a dar algunos consejos para alcanzar un buen nivel en la interpretación de un instrumento. Que sigan y sigan y sigan practicando hasta que les salga todo. Que hagan estudios, escalas, arpegios, etc. Todo eso. Así con la participación de esta promesa de la música clásica, se llevó a cabo este concierto que reunió a los mejores intérpretes sinfónicos del país. ¿Qué les parece? Ese es el futuro de nuestro país. Y continuando con la música.